Flor y Canto presenta ¿Reconoces el paso de Jesús en tu vida? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus andanias Yo los he bautizado a todos ustedes, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo Por estos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán Al salir del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él Se oyó entonces una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues cómo les fue con los Reyes Magos, ¿eh? Seguramente que ya ustedes se levantaron tempranito Ayer se tomaron sus chocolates, su rosca, la convivencia familiar muy bonita Y hoy ya se levantaron para ver sus juguetes O para ver la cara de los niños Cuando dieron aquello que les trajeron los Reyes Magos Yo creo que son de estas ilusiones Hay que recordar que el ser humano vive de ilusiones también Y que muchas de estas ideas, sobre todo cuando son buenas Pues nos ayudan a crecer Ya después crecemos y nos damos cuenta de cómo son las cosas Pero son momentos de felicidad Válidos, muy válidos Que también hay que apreciar y que hay que ofrecerle a Dios Pero ciertamente esas semillitas de felicidad Son mayores cuando logramos descubrir, reconocer a Dios en el otro ¿Y cómo lo vamos a poder descubrir? Seguramente cuando alguien nos hace un favor, una caridad Alguna palabra, algún gesto ¿Cómo no volver nuestra cara de agradecida a Dios Por nuestros padres, por todo el bien que nos hacen? Pero puede ser una tía, un tío, un abuelo, un gesto A veces es una caricia ¿Cómo no agradecerle al Señor? Cuando yo en lo particular veo al Papa Oigo sus homilías, se acaba de cumplir 36 años No dejo de entusiasmarnos Así lo mismo diría de la palabra del Obispo De un sacerdote, de una fiel También cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien Como cuando vamos a las vías Una zona necesitada aquí, cercana a nuestra parroquia Dentro del territorio parroquial Y entonces verdaderamente Dios nos habla Y nuestro corazón se alegra Y es de que Juan Bautista Se alegrará de reconocer al Mesías Otros fragmentos del Evangelio de Juan Se nos dice en el Evangelio de San Juan El mismo Juan Evangelista dice Yo no lo conocía Claro que conocía a Jesús Y claro que tenían unos principios Simplemente habrán dicho Somos familias creyentes Y pues no como que hubiera una competencia Pero recordamos que en la familia de Juan Él era de la casta sacerdotal Su padre era de los que servían en el templo De Jerusalén No cualquier familia Ahí era una familia religiosa Y José, María Pueden ser los parientes pobres Que habían tenido que emigrar Que vivían situaciones duras y difíciles Pero que Juan lo reconocerá Hoy nosotros lo vemos Cuando Juan da este bautismo Que es un bautismo penitenciario Dice que nunca se nos olvide Que Jesús se presenta Idéntico a nosotros Como un hombre extraordinario Pero los mismos apóstoles No reconocieron a Jesús Como Dios Sino hasta que Él resucitó Y Juan encuentra una gran alegría En saber que su primo es el Mesías Y lo sabrá a través de esta experiencia Que Él, Él quiere Aquel sobre el que se pose el Espíritu Santo Y Él ve esta manifestación del Espíritu Santo En aquella paloma que se acerca Y se deposita en la cabeza En los hombros del Señor Jesús Qué interesante es El de poder tener esta percepción Para ver cómo Dios nos está hablando A través de los demás A mí en lo particular Así figuras grandes Mi padre Con él aprendí a rezar el gozado A él lo encontré de rodillas Orando frente al televisor Cuando murió Juan XXIII Juan Pablo II La verdadera madre varienes Mi párroco El padre Ignacio Andrade Y así Varias personas Gente sencilla de mi comunidad Algunos catequistas No dejan de asombrarme Algunos niños O niñas Y adolescentes Y jóvenes Y adultos Y viejitos Y viejitas Verdaderamente Son alegrías profundas Que hacen que Que uno verdaderamente Se mantenga en el camino del Señor Porque también me ha tocado Conocer la maldad humana Tres veces me han asaltado A mano armada Y otro tipo de situaciones Gente sencilla Lo que sea Pero qué es lo que nos entusiasma En contarnos con Dios A través de todas estas gentes buenas Y en contarnos con Dios A través también de aquellos Que hacen el mal Porque si nada más amamos A los que nos aman Eso lo hace cualquiera El ejercicio de la fe Perdónalo Señor Porque no sabe lo que hace Y algo que también Ciertamente me entusiasma Me alegra El de poder decir Señor Ojalá a través de mí Otros te conozcan Por eso aquella frase Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa que quiero Escríbeme Escríbeme Y pon ¿Qué personas han influido En tu vida? ¿De qué manera has podido Descubrir a Dios En ellos? ¿De qué manera Dios Te ha hablado O te ha dado un impulso Para que tú seas mejor? Para que tú lo puedas Seguir Por eso agradezco Y envío un saludo A Virginia Guadalupe Sánchez Ahí de la ProGar A Gabriela González Que A A Celestina Así nada más Supuso su nombre Y otros más Que también nos han escrito Y Pues nada más Yo recordaría Que Hoy En México De manera previsional El 5 La rosca El Chocolatito Para prepararnos Para el 2 De febrero El día 6 Los juguetes Pero litúrgicamente En la epifanía Del Señor O la visita De los Reyes Magos Es El domingo Los vamos a celebrar Para que lo tengan Eso es la bendición Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Pues apenas Estamos Utilizando Los primeros días De este año Así que Por eso no te voy a decir Feliz Año Nuevo No lo haré aquí Pero A veces Es 31 de Enero Y sigo diciendo Feliz Año Nuevo Eso es la bendición Que el Señor Haga brillar Su rostro Sobre ti Te manifieste Su misericordia Y te dé su paz La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descendas Sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo Entero Amén ¡Gracias!